Hello chicas, buenos días ¿Cómo están? Espero se encuentren muy, pero muy bien Aquí es día sábado 21 de octubre Y ya vamos para el hospital Ahorita son las Las 10.14 de la mañana Me traje a Nicole que me haga Compañía Aquí va Nicole, ahorita voy a pasar echando gas Bueno, aquí vengo ya a echar gas Y a ver, primeramente Dios, ahorita me den buenas noticias No me llamaron, eso quiere decir Que todo estuvo bien Porque si te llaman, es como que algo Está pasando, si no te llaman Es como que Todo está bien Y pues, primeramente Dios Ahorita que llegue, tengamos buenas noticias A ver qué me dicen Yo las voy a mantener informadas, ahorita voy a echar gas Y acá viene Nicole Hola Estoy emocionada por ver a mi hermanita Nos pegamos una gran perdida Van Nicole en el parqueadero Pero ya vamos ya Aquí para donde la niña ya Ya van como las 12 yo creo Me estoy como 10 minutos en un parqueadero Que me metí equivocado Y me tocó pagar solo por haberme equivocado Ay Dios mío No como No como A mi bebé Está dormido Ya sigue mucho mejor mi bebé ya llegamos al hospital, ahorita acabo de llegar, entramos y miramos la niña, esta ya bastante desinflamadita me dijeron los doctores que ha ido avanzando bien, ha ido progresando muy muy bien, ella es muy fuerte y ahorita la van a tener como una observación, le bajaron lo que es el oxígeno, ya está respirando más ella que la máquina la máquina es muy poquito lo que está haciendo su trabajo, pero ya la están como bajando todo lo que está conectado para que ella en este día se vaya como acoplando, va a ir bajando todo a modo de que en la madrugada le van a quitar todo, a ver como reacciona, ella está despierta, o sea por rato, o sea ella no está medicada para estar solo dormida, ya ella está normal como un bebé, no está medicada y entonces ahora en la noche le van a bajar todo lo de las máquinas, a ver como reacciona y si ella reacciona muy bien, primeramente Dios, mañana, mañana día domingo le van a quitar lo que es la intubación, le van a cerrar los pulmones nuevamente porque ella tiene pulmones abiertos ahorita entonces mañana le van a quitar los tubos, primeramente Dios, estoy positiva que si va a acoplarse ella y que va a ir nuevamente agarrando como la onda y confiamos en Dios que ella es fuerte, Dios nos va a dar la fuerza mire muchachas, yo andaba, o sea andaba mal, 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 mal ustedes que son mamás saben, entienden perfectamente lo que yo estoy sintiendo porque ver un hijo enfermo, entubado, no es para cualquier persona yo le digo al Señor, gracias Dios porque me ha fortalecido, me ha dado fuerzas pero yo sé que es como un propósito y todo lo que está pasando después va a venir como muy grande para nuestra vida, algo muy bueno pero un día de estos yo estallé, hasta ya no más poder, me desahogé, saqué todo y le dije al Señor, mire yo se la pongo en sus manos porque yo no puedo hacer nada yo ya no aguanto mi corazón, yo no puedo soportar tanto dolor en mi pecho, en mi corazón y el siguiente día que yo oré, me desahogué, suelte todo lo que yo tenía el siguiente día la niña abrió sus ojitos, despertó y fue algo como que sí hija yo estoy contigo, o sea fue algo tan bonito para mí y yo como que Dios me dijo sí no te preocupes, todo va a estar bien, todo va a salir bien no más es como un proceso en el cual yo te he metido pero no estás sola y hasta el día de hoy Dios me ha fortalecido hoy tenemos, mañana, domingo vamos a ajustar los ocho días la semana pasada, el sábado, la noche, llegamos a emergencias mañana vamos a tener ocho días primeramente Dios, yo sé, yo tengo la convicción que le voy a quitarlos todos mañana aquí donde está ella no permiten visitas, solamente lo que es mamá, papá y hermanos y ahorita hablé con la muchacha a ver si me permiten que venga mi mami a verla y me dijeron que van a sacar con un permiso especial, no me han dicho si sí o no entonces vamos a ver qué pasa, si mi mami puede venir al hospital a verla y pues mientras tanto no hay nada más que actualizarles pero yo les voy a ir actualizando lo que más pueda el día de ayer quería ir al culto, el blog anterior que ustedes vieron quería ir a la iglesia a desahogarme pero lastimosamente no hubo, porque pasó como un incidente en el templo se reventaron unas tuberías, no sé mucho qué fue lo que pasó entonces cancelaron el culto pero yo le pido a Dios y me desahogo en mi cuarto orando y pidiéndome a Dios que tenga misericordia de mí y de mi bebé pero Dios es bueno Dios es muy bueno aquí vamos a luchar, pedi brócoli una hamburguesa de pollo, pechón de pollo, asado una malaparrilla, papitas pastel de con jalea de uva fue todo yo hago una porquesa pero ahorita me la voy a preparar dos cubres de papas y esto te ves de tu color que quieres ser tú te ves del color que quieres ser tú ¿blanca? negrita y una galleta y jugo de nariz vamos a luchar ahorita ya son las dos creo de la tarde patitas patitas de mamá patitas preciosas aquí va caiendo la tarde ya ya vamos a cenar acabamos de comer como ustedes pudieron ver pero ya pasó buen rato y va caiendo la tarde hoy no me voy a sentir tan sola por mi compañía esta mujer me andaba mami no se te va a olvidar la comida porque yo siempre me he quedado sin cenar entonces ella me dice no se te vaya a olvidar la comida mami estamos contra los cuentes me dice no se te vaya a olvidar la comida mami y yo como que espérate a las seis termino le ordenas y mami la comida para que yo coma para que esté fuerte va mamá o porque están hambre porque yo andaba hambre a nicole antes de entrar nos damos mucha bulla a nicole antes de entrar le dijeron que que si sonaban las alarmas o algo que ella estuviera tranquila le dijeron que la niña tenía un tubo que no era nada como que se dijeron de que cuando sonara de que tratara de como no hacer tanta bulla y que cuando sonaran como las alarmas iba a venir la doctora a pagar las que la niña estaba bien va mejorando vamos a conseguir primeramente dios un permiso para que pueda venir mi mamá pronto a verla también y ahorita vamos a comer porque yo estoy comiendo nicole quería comer pizza y encargamos a pechuritas de pollo papitas fritas un pastelito y es todo lo que encargamos y un jugo de naranja bueno primeramente dios hoy no me sienta tan sola porque cuando cae la noche es cuando me dan más sentimientos pero estamos con toda la actitud con todas las fuerzas la ida a ver a los niños ayer me subió todos los ánimos entonces andamos con con hambre también con hambre también con mucha actitud y mucha hambre con la actitud chicas buenos días por aquí estamos al día domingo nos levantamos ya desayunamos y ya pasaron los doctores en la mañana y me dijeron hoy es el día que le vamos a quitar los pulga madison entre un rato vamos a volver y se lo vamos a quitar me dijeron ya rato de la mañanita ahorita entró la enfermera y me dijo que ya le quitaron todo el medicamento tenía poquito medicamento para estar sedada pero ya se lo quitaron ahorita entre un rato van a esperar que se desvierte se levante enojada y le van a quitar el tubo estoy contenta estoy feliz le van a quitar los tubos ya ahorita que se levante enojadita entonces lo van a quitar primeramente dios todavía bien todavía reaccionando bien contentas y agradecidas con dios así que ahorita les voy a ir informando más o menos cómo va a ir el proceso y ya luego que le quiten el tubo pues yo les hago saber estamos esperando que se despierte para que le quiten los tubitos las 10 y 27 de la mañana miren quién está aquí ya está bien quieta pero está bien ya la ves con el carran del tubo ya mamá ya mamá ya mi amor ya bebé bella mi muñequita ya para dar una máquina ya que están haciendo el trabajo por ella mañana está preciosa y es unailesa del país mi muñoz mañana me miré Aquí chicas lo que le estaban haciendo a la niña Era que le estaban ayudando con terapias respiratorias Ya que ella estuvo bastante conectada a las máquinas Por varios días Fueron 7 días Y entonces le estaban dando esa terapia Para que ella se volviera a acoplar Porque le costaba bastante estar respirando por sí misma Entonces me dijeron que iban a intentar esta fórmula A ver si le funcionaba Así que hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy No se vayan sin regalarme su like Su lindo comentario La verdad que si me ayuda a estar leyendo Sus comentarios tan bellos que me dejan Nos vemos en el próximo video chicas Gracias, gracias por todo el apoyo Y por esos comentarios Nos vemos en el próximo video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!